Ahora mismo tienes 3.35 segundos para poder dejar tu like y suscribirte al canal con la campanita Si no quieres que esto aparezca en tu cama en la noche Además chicos recuerden colocar el código F3R en la tienda de Fortnite Y comentar hashtag F3R una vez que ya lo tengan colocado en la tienda de apoyo a un creador Y chicos ahora si que si dentro video Chicos bienvenidos a un nuevo video mas para el canal El dia de hoy me encuentro en un video bastante cool y bastante especial Como podran ver me encuentro con Lilge, con Maga y con Kelly Que básicamente es Ari, Maga y Kelly Y les tengo una sorpresa a todos ellos el dia de hoy Antes de continuar chicos recuerden colocar el mejor código del mundo en la tienda de Fortnite El código F3R Le dan a aceptar Y chicos recuerden que cada dos semanas se borra Así que chicos actualícenlo cada dos semanas Y envíenme foto por Instagram Que esta aquí abajo en la descripción Que voy a estar contestando a todos Y chicos muy próximamente para todos los que me sigan en Instagram Voy a crear una cuenta de Fortnite exclusiva Para poder agregarlos a todos y jugar con todos ustedes Ok el dia de hoy Vamos a hacerles una sorpresa a Ari, Kelly y Maga Como ya saben Maga esta con Kelly mas o menos Tienen ahí un rollo como de que son y no son novios Y yo con Ari pues Ari es mi crush Y saben que hay una tensión ahí como tipo amorosa Así que el dia de hoy Los voy a invitar a una cita doble Osea Kelly con Maga ok Y yo con Ari y vamos a ver como reaccionan ok Así que bueno a ver A ver a ver Hola A ver a ver El dia de hoy les tengo una sorpresa Ok Si Una sorpresa bastante guapa Bastante hermosa Como podrán ver Vengo bien arregladito Con mi trajecito de oro Super guapo ok Guapo estas cada día chiquito Y quiero que vayamos Oh la Maga Kelly ¿Tienes celos de mi Kelly o que pasa? ¿Tienes celos de mi Kelly? No No claro que no ¿Me pueden dar todos a listos bandita? Por favor Gracias Nada Ok Yo también veo con el mejor traje Tu también Tu si Si me hagas Si Copiando Yo voy dorado Tu también me has dorado No siempre no Vale Claro Mira morado Morado Dorado Dorado Que bonito Que bonito Que sincronización Que sincronización Subconsciente Ok Vale Pues les voy a contar un poquito De que va la sorpresa del día de hoy Ok Les voy a comentar y todo esto No es un secreto De que Maga Gusta de Kelly Y viceversa No No es un secreto eso Más o menos ¿No? Algo así A ver Pero vengan todos conmigo Porque está bien cómodo Estar solito aquí ¿Sabes? ¿Dónde estás Maga? No puedo que Kelly esté conmigo ya Y tú no Exacto A ver Ari Entonces Vengan todos conmigo Es que no me carga ¿Qué le pasa? Estás re bugueada amigo Sí Lo estoy viendo Ari Michael Jackson Ari Jackson Vale Vengan Ari Jackson Ari estás aquí ¿Cómo te fuiste Ari? Hola Me está cargando Ah vale Vale Ok Pues ven aquí Maga Ven aquí Ven conmigo Vale El día de hoy Los quiero invitar A Kelly Con Maga Y a Ari conmigo A una cita Cita doble Aquí en el Fortnite Ok Va a ser bastante romántico He conseguido un mapa Muy muy fachero Para la cita Y como no se puede salir Por la situación Y todo eso Pues sentí que fue bonito Hacer esto Para que estemos todos aquí A tope Y a ver si pasan salseos Ok Así que Ocupo que ahora mismo Me acompañen Pero primero que todo Aceptan ir a esta cita doble Con Bueno Conmigo O sea Tú con Maga Y Kelly Eri conmigo O sea Yo acepto Yo también Yo también lo acepto Ok Ya con todo esto Acompáñenme bandita Vamos a ponernos En modo soft Vale Esto por aquí Aceptar Y ustedes dirán ¿Qué clase de mapa es este? ¿Es un mapa raro? ¿Un mapa con demonios? Así Posiblemente No Es un mapa bonito Ok Los voy a sorprender Porque van a ver De qué es este mapa Ok Así que Recuerden No hablo de iniciar el juego Hasta que estén todos dentro Porque luego se buguea Y no entran las personas Así que vengan conmigo Dale Y bienvenidos A lo que vendría a ser El día de hoy Bandita El cine Bandita Falta Maga No la he listo todavía ¿Dónde estás? Yo aparecí Pero aparecí volando Aparecí volando Aparecí volando ¿Cómo que volando? ¿Por qué Maga Siempre se buguea Bromaga Siempre se No puede no buguearse Un día en su vida Se buguea todos los días Así que chicos Estamos aquí En el cine Como podrán ver Vamos a tener Nuestra cita aquí En el cine Vamos a hacer una peliculita Vamos a darnos besos Pero vamos aquí Iniciar el juego Ok Yo con Aria No con Kelly No soy También te puedo ¿Dónde estás Maga? ¿Dónde están? Abuela No ¿Por qué están afuera? No sé A ver No puedo creer No puedo entrar al cine Para darme unos besitos ¿Eh? No puedo creer Que se bugueen Todo el tiempo No puedo hacer Una actividad bonita Para que se buguean Y ahora ¿Cómo salgo yo? Estoy caminando muy lento Yo también Estoy caminando muy lento Banda ¿Qué está pasando? No puedo hacer una actividad Bonita con ustedes Otra vez Otra vez estamos volando Ay no Ay no ¿Qué es esto? Hola ¿Qué es esto bandita? ¿Qué es esto? No hay una grieta por ahí No hay una grieta o algo así Que rompamos el techo Dice No vamos a romper Tampoco Banda No tiene una grieta por ahí Creo que aquí hay una En la cola tengo una A ver Tienen que irse la grieta Para poder entrar Creo yo ¿Eh? A ver Déjame checar Esperen ¿Qué hay una colomita sola? Oh Sí es cierto Enfer Sale ¿Qué hay colomitas? Güey No puedo salir ¿Qué onda? Porque siempre buggean los mapas Ustedes No entiendo banda ¿Por qué son así? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que no me baño Es que no me baño A ver Esperen Estoy aquí en una película Oh Ah Gracias Vale Empezó una película Hola Ay güey Me huyé Espérate Me huyé ¿Hola? ¿Qué está pasando? Hola ¿Qué? Güey Ayuda Me huyé Estoy en la pantalla No me huyé Andrés Güey Qué pedo Güey Alta cita romántica esta Qué buena cita romántica Fin Ay tú Ay tú Ay tú Ay tú Ay tú Güey Re buggeados Güey No puedo creerlo O sea No puedo creerlo ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es más romántico que esto? No puedes ni siquiera entrar al cine No hay nada más romántico que esto la verdad Oh my god Vale Banda 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 Ok Vamos a ir a otro mapa Porque pues o sea Obviamente No se pudo Ok Porque arruinaron el mapa Lo rompieron Ok Lo rompieron el mapa Pero está bien No importa De nada Cuando quieras A ver Vamos a ver Vamos a ver aquí uno de los que está aquí O sea Estás tan bonito ¿Sabes? A ver Vamos a tener un mapa por ahí bonito A ver A ver A ver Dejen ver Vamos por aquí Ok Yo solo quiero una cita con todos Ok Banda Pero ustedes A ver Te saliste tú Y literal ya estoy dentro de la sala A ver Maga Está bien Estoy en la sala Mira Te voy a decir para que veas Yo no había entrado Mira Ya sé lo que hay Ya sé Maga Maga No me cuentes tu vida Crack Ven aquí a la central De la cita doble Ok Yo ahorita estoy en cine Oye Vale Entonces Vamos a ver A ver A ver Algún mapa tengo que tener bonito Sabes Tengo que tener alguno bonito No puedo tener uno no bonito A ver ¿Este qué es? Vamos a ir a este A lo mejor Es que no sé Ya me da miedo elegir mapas Ya me da miedo O sea Sé que va a salir nefasto Sé que va a ser horrible Lo que va a pasar aquí Pero no importa Bandita No importa Ok Muy buena la cita que estuvimos hoy Exacto Muy buena cita Hay que repetirla Buenarda Buenarda Vamos a repetirla Hoy y siempre A ver Y no carga el mapa Es que de verdad Maga Es que Me va a dar algo Me va a dar algo Me va a dar algo En el pecho Es que juguías todo Dame Fer Dame Fer Es que estoy muy guapo Bro Estoy muy guapo Muy guapo Ya cargó Es que bañate Ya me llega el olor Ay pero como que me baño bro Bañarse es para noobs Vente vente Vámonos para acá Ay que Muy romántico esto Dígame Fer Muy romántico Sí Claro Estamos en un bosquecito Güey Donde nadie nos puede ver Podemos hacer aquí Cosas prohibidas Sin que nadie nos espíe Esto me recuerda mucho A algo De mi canal eh Vale ¿Dónde están? Oh Sí Vale Vale Ahora vamos a lo siguiente Ok Yo me voy a ir con Ari Ok Tú te vas con Kelly Maga Yo me voy a separar Maga Y vamos a tener una cita De dos minutos Que todo es tiempo que tenemos Para la cita Ok Separados Dos minutos Sí Sí Una cita rápida bro Así funciona esto Así que Ari Dos minutos Que tardamos más En nuestra cita romántica En el cine De hecho Vale Ok Ari ya estamos Nosotros tú y yo Ahora ok Vamos a comenzar Nuestra cita romántica Ok ¿Estás lista? Ok Sí Vale Entonces Prepárate Prepárate Se me murió todo Espérate What the fuck Se me re murió Espérate Espérate Ay no No Vente ¿Dónde estás? Aquí Adelante No te veo Ari Vente conmigo Ay ¿Cómo no me vas a ver? No me quieres Ok No me quieres Ah Me pegaste Qué grosera estás Vente Sígueme 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 Güey Vale Entonces Vamos a tener Nuestra cita romántica Tú y yo Ahora mismo Ok Así que vente Vente conmigo Ari Aquí en el bosquecito Por aquí Ven Mira Mira el lugar Mira esa mariposa de ahí ¿Te gusta la mariposa? ¿Cuál mariposa? Ay pues no sé Ahí está Mira atrás tuya Ay no No importa Mira 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 el horizonte ¿Qué te parece? Está guapo ¿no? Sí Está muy bonito El bosquecito Muy hermoso Muy precioso Sí Y ahora que estamos Solos tú y yo ¿Qué te parece? Si Ari Dime ¿Hay algo que tengas que decirme En este momento? En nuestra cita Entre tú y yo No hay nada ¿Qué quieres decirme? Ah bueno Ok Es que mejor me voy No mejor me voy Mejor está bien Ari Ya entendí Ya entendí Ari Ya entendí que no me quieres Ya entendí Ya ves que sí te veo No, no me ves No me ves Chao 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 ¿Cómo vas a ver ¿Cómo vas a ver Ari? Soy un fantasma A ver Ari Dime No hay nada que quieras decirme Nada de nada Sí Nos quedan 30 segundos de cita Ari Tienes que apurarte Sí A ver Ah ¿Por qué me pegas? Ay Que tengo nervios Dime Tienes 10 segundos Básicamente Apúrate Ari Se va a acabar la cita Si no me lo dices Ari Diez Nueve Ocho ¿Me quieres? Sí ¿Sabes qué? Ya mejor me voy Ari Con mi armadura puesta Porque no se puede contigo Vamos a llamar a Kelly Maga se acabó la cita Así que Maga Kelly Se acabó la cita ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue esa cita? Pues mira Yo llevé a Kelly A recorrer la selva Platicando ¿Por qué está tosiendo Kelly? Hola De nosotros De nuestras cosas La llevé a ver un árbol Muy bonito Color rosado Estuvimos platicando Y conociéndonos un poco más Ok Como va a hacer una cita Vale Vamos todos al lobby Aquí vamos todos al lobby Ya se acabó La cita Ahí me fue bastante mal Banda Me fue bastante mal ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Ahí le dije Dime algo por nuestra cita ¿Sabes qué me dijo? Me dijo ¿Qué te dijo? Hermosas palabras Me encantaron Y al final Al final me dijo Te quiero Y yo Ok Me voy Ya se acabó O sea Estuvimos dos minutos Para que me dijera eso Pero pues Chicos Si este video Llega A Seis mil likes Hacemos otra cita Mejor hecha Y a lo mejor Yari me dice algo Así que Todos dejen su like Y suscríbanse Con la campanita ¿Algo que tengan que decir? Si lo hacen Te digo lo que te quería decir Vale Está bien Así que chicos Seis mil likes Todos suscritos Y Chau chau